Queridos estudiantes, un saludo cordial para todos ustedes. Nos encontramos en una nueva video clase para los estudiantes de sexto de primaria. Les pido por favor nuevamente abrir la página 14. Vamos a usar dos herramientas que nos van a ayudar a interpretar este tema de las mañanitas en el instrumento. Aquí yo he transcrito la partitura. Ahora, ustedes pueden seguir la lectura, aunque ya lo habíamos hecho, pero esta se va a llevar al instrumento. En la parte de aquí arriba, ustedes van a poder ver el tecladito que va a ir marcando las notas musicales. Cuando son dos notas seguidas, generalmente se queda. Así que les pido por favor toda su atención. Escuchemos para que podamos luego ya hacerlo en casita. Atentos por favor. En la parte de aquí arriba. Como pueden ver, está un poco marcado. lento, ¿no es cierto? Entonces es para que ustedes puedan practicar de manera lenta y vayan ya ubicando a la melódica, ¿no? Porque ahora nuestro trabajo vamos a adaptarlo a la pista musical. Vamos a repetir dos veces toda la partitura y no añadimos canto, ¿no? Solo vamos a hacer el instrumento. Les pido por favor toda su atención. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.